Bueno, lo que queremos con este chat que ya empezamos el año pasado, leímos el libro de los cuatro acuerdos. Si no lo ha leído, por favor, chéquelo porque es bien importante para el crecimiento emocional y espiritual. Y bueno, lo que queremos en este chat, compañeros, es más que nada que los compañeros tengan las herramientas correctas para continuar en su resiliencia. Resiliencia es como la resistencia. Es el poder enfrentar adversidad, enfrentar problemas, obstáculos en tu día cotidiano, en tu vida cotidiana y poder resolverlo, mirar que se te abren las puertas o tener opciones de cómo salir adelante, de cómo superar esos problemas. Algunos miramos los problemas en una etapa uno, pudiéramos decir como las etapas del duelo, que a veces estamos en negación y después pasamos a la etapa dos, que es la etapa de que nos enojamos. Después una etapa tres, que sería como entrar en depresión, tristeza o una etapa de negociación. Y después la etapa cinco es la etapa de aceptación. Esas son las etapas del duelo. Entonces, algunos entramos en la etapa uno y podemos ir a la etapa cinco sin amargarnos, sin aguitarnos, sin ponernos tristes y sin, como por ejemplo, forzar o guardar los sentimientos. No se trata de eso. Se trata de siempre y sencillamente llegar de la etapa uno, de que no lo podemos creer lo que está pasando o los retos, los obstáculos, pero luego los aceptamos, que es la etapa cinco. Nos brincamos todos esos procesos, ¿no? Porque ya hemos aprendido mentalmente a desengancharnos y no colgarnos en cuestiones que a veces no podemos controlar. Hay mucho más, compañeros. Iremos compartiendo con ustedes poco a poquito. Los quiero mucho, pero para esto es este chat de inteligencia emocional, para irles dando herramientas, talleres, información, leer libros que nos ayudan a entender cómo podemos crear esa resiliencia emocional, mental. Tiene mucho que ver también con los siete sentidos. Por lo general les enseñan cinco. Son siete. Uno de ellos tiene que ver con la intuición. Diríamos que es el número siete, que es el misticismo, ¿no? De poder entender los tiempos, tener esa sabiduría de dónde, cuándo, cómo y saber la diferencia entre las situaciones que están sucediendo, sin forzar nada. Que sea algo natural, orgánico, único, auténtico, real. Los quiero mucho. Nos vemos. Soy María Damaris, consejera nacional de Morena. Adiós.